Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la Administración Pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Cordial saludo, estamos en otra emisión de Orden y Rectitud del programa institucional preventivo de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Señal Radio Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias del país. También saludamos especialmente a todos los oyentes de la Alianza de Emisoras de la Armada Nacional, quienes gentilmente retransmiten este programa cada semana. Igualmente a las distintas emisoras comunitarias del país, aquellas que recorren cada rincón de la patria. Nos acompaña en cabina el doctor Ignacio Sedano, con quien estaremos hablando de los casos que ustedes deben prevenir, aquellos en los cuales no deben incurrir aquellas conductas que pueden generar sanciones disciplinarias. Igualmente con él estaremos hablando de las noticias de la Procuraduría General de la Nación, los temas más relevantes de la semana. Nuestras acostumbradas secciones traen para ustedes los temas más relevantes para las entidades territoriales. Hoy en el invitado nos acompaña la doctora Clara López, Coordinadora de Control de Colombia Humanitaria. Con Colombia Humanitaria, el cierre del proceso de Colombia Humanitaria, señores alcaldes, señores administradores públicos territoriales. Tendremos, como ya lo anunciamos, las responsabilidades de las semanas, así como aquella nota que siempre, y es quizás de las que más atención atrae a los señores administradores públicos territoriales, que no le pase a usted. Les habla Carlos Augusto Mesa Díaz, Procurador Delegado para la Descentralización y de las Entidades Territoriales. Los invito entonces a que nos acompañen por este recorrido, por el Ministerio Público y su labor preventiva. Ya regresamos. En el invitado del día, en orden y rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, la voz preventiva de la Procuraduría, en el día de hoy nos acompaña la doctora Clara López. Ella es la coordinadora de control, cargo muy importante, doctora Clara, de la Gerencia de Colombia Humanitaria. Doctora, bienvenida. Doctor Mesa, muchas gracias por su invitación. Para Colombia Humanitaria siempre es muy grato acompañar a la Procuraduría en este esfuerzo del cual he sido testigo para poder llevar a feliz término todo nuestro proceso. Muchísimas gracias, doctora Clara. Un tema muy interesante, Colombia Humanitaria, señores alcaldes, señores administradores públicos territoriales. Fue la primera vez en épocas recientes que el Estado colombiano aborda las dificultades de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo como normalmente en las políticas públicas se aborda. Es decir, desde los alcaldes, cómo solucionar el problema desde los alcaldes. ¿Cuál fue la experiencia, doctora Clara, de estos años de avance de Colombia Humanitaria? ¿Cuál ha sido esa experiencia? Pues muy grata. Fue una apuesta que se hizo desde que se generó el modelo de Colombia Humanitaria a la institucionalidad. Trabajar desde el territorio ha sido bastante importante porque rompíamos la creencia que en general se da es que todo se hace mejor desde Bogotá. Muy bien. Vea, este mensaje es muy importante para los señores alcaldes, los señores administradores territoriales. ¿Por qué una coordinación o una subgerencia, llamémosla así, de control? ¿Para qué se requiere controlar a los alcaldes, controlar que ejecutemos bien los recursos? ¿Eso es pertinente? ¿Por qué? Pues todos estamos saturados de controles, pero la gerencia de control y la coordinación básicamente no es para controlar a los alcaldes. Es para controlarnos nosotros mismos porque desde Colombia Humanitaria teníamos que ser facilitadores de todo este proceso. Entonces nunca, inclusive, si usted me lo permite una anécdota, cuando yo entré a Colombia Humanitaria nos catalogaban de las perseguidoras porque control siempre tiene esa característica. Luego cambiamos el concepto y pasamos a ser protectores. Realmente el control es una protección. Usted mejor que yo lo sabe. Como lo hacemos desde la Procuraduría General de la Nación y en especial con la función preventiva. Muy bien. Estamos en la etapa final de Colombia Humanitaria. ¿Eso qué significa? Es decir, de los recursos aplicados por Colombia Humanitaria en los territorios, ¿qué significa que estemos en la etapa final? Ya hemos ejecutado un buen porcentaje de esos recursos. ¿Qué porcentaje? ¿Cómo nos ha ido? Pues gratificante el resultado. Tal vez Colombia ha tenido experiencias anteriores un poco ingratas porque casi que diríamos que es un país donde quedan muchas cosas inconclusas. Colombia Humanitaria con mucho orgullo puede decir que en tan corto tiempo, porque para la magnitud de los daños que usted más que nadie es consciente porque nos acompañó desde el principio, hoy con mucho orgullo decimos que completamos casi el 98% de todas nuestras líneas de atención ejecutadas, exactamente, concluidas. Es muy poco lo que queda. Básicamente son más formalidades, aunque tenemos algunas obras críticas todavía en ejecución, pero como la proporción es mínima, es menos de un 2% del total de las 4.237 obras que se hicieron en todo el país. Hay un porcentaje mínimo de obras críticas. Un mensaje desde este micrófono, desde este programa de la Procuraduría General de la Nación por parte de la doctora Clara López, a todos los alcaldes donde aún hay posibilidades de salvar parte de esa ejecución de recursos. ¿Cuál es ese mensaje y específicamente a quiénes, doctora, si se puede? Bueno, vamos a tratar de precisar algunos, pero la idea no es señalar, aquí no estamos señalando, estamos acompañando, buscando soluciones. Realmente muchos de los obstáculos que tenemos es cuestión de papeles, que han faltado algunos requisitos para poder cerrar nuestras carteras colectivas y poder dar el parte del 100%. Un requisito de cierre, proceso contractual. Exactamente, es más tema de cierre. Algunas obras sí tenemos realmente departamentos, más que municipios, que aún tienen obras mayores y que... El mantenimiento de vivienda, que hemos tenido tanta dificultad. Sí, esa ha sido como una línea de las que hemos tenido dificultades. Pero pues las mesas de trabajo que hemos realizado, gracias a su apoyo aquí en la sede de la Procuraduría, pues nos han permitido encontrar salidas, porque ha sido la oportunidad para que contratistas, interventores y los mismos dirigentes de las entidades territoriales tengan un espacio de encuentro neutral y donde acuerdan acciones muy cortas, en muy corto plazo, para salir de estas dificultades. Bien, pero empecemos entonces a desgranar los problemas pendientes. Entonces, los alcaldes, me dices, tengo muchos problemas con algunos gobernadores. De mis alcaldes, de los señores alcaldes, ¿cómo vamos? Es decir, podemos decirles a los alcaldes que aún faltan, ¿cuál es el mensaje directo? Señor alcalde, corra a hacer qué tarea, doctora Clara. Señor alcalde, corra a comunicarse con nosotros. Sé que muchos han tenido dificultades con papeles. Entonces, nuestra representante legal, que es la FIDU Previsora, tiene un grupo destinado, inclusive muy diligente en el sentido de poder, inclusive, ir al territorio a llenar y a orientar cómo completar estos papeles. Tenemos las líneas y canales. Eso. ¿A qué teléfono se pueden contactar? ¿En qué correo electrónico? Ojo, señores alcaldes, a sus jefes de planeación, a sus tesoreros, porque es un tema básicamente de completar actas, de completar pólizas, etcétera. ¿A qué teléfono se pueden comunicar en la FIDU Previsora para resolver sus dificultades? Bueno, la FIDU Previsora, sé que muchas veces todos dicen, ay, 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 yo llamo y no me contestan. Entonces, de todas maneras, por favor, insistir, el conmutador es el 594-5111, específicamente la extensión 8008, que allí los va a atender el funcionario Andrés Felipe Guzmán. Su correo electrónico es te, rayita al piso, a guzmán, arroba, fiduprevisora.com.com. Si esto no es posible, porque entendemos la magnitud de solicitudes, también en Colombia Humanitaria, en nuestro conmutador 705-3420, allí tenemos una operadora que direcciona las llamadas, ya sea al área de infraestructura, al área social o al área de control, que en este caso hemos estado muy pendientes. Muy bien, señores alcaldes, ustedes recibieron, y señores administradores públicos territoriales, ustedes recibieron esta administración con el proceso de Colombia Humanitaria en proceso, avanzando. Ya hoy estamos a punto de terminarlos. La tarea en la cual nos hemos comprometido, Colombia Humanitaria, Procuraduría General de la Nación, la Federación de Municipios, a terminar este año, a 31 de diciembre de este año, tengamos los temas Colombia Humanitaria completamente saldados. Entonces, repitamos el teléfono, doctora, y me perdona insistir en el tema, el teléfono a través del cual los señores administradores públicos territoriales deben resolver sus problemas, o mejor, su correo electrónico. Perfecto. Nuevamente, el teléfono de Colombia Humanitaria, 705-3420, y mi correo, ahí sí, para que no quede duda de que yo misma me voy a comprometer con esto, clara lópez, arroba, colombiahumanitaria, punto go, punto com. Muy bien, doctora. Ahí pueden haberse presentado problemas en obras de los departamentos, o en procesos que aún los departamentos, para pasar al tema departamental, o los señores gobernadores. ¿Con qué gobernadores tenemos alguna dificultad, doctora? Y aquí sí es un, son solo 32, un mensaje directo a algunos de esos gobernadores para resolver los problemas que tengamos en sanear las cuentas de Colombia Humanitaria, doctora. Bueno, realmente sí, sí, son solo 33. No todos fueron afectados, realmente fueron, quedaron exentos unos dos o tres, pero en este momento tenemos dificultades con Chocó, con el Cesar, Caquetá, Santander, Antioquia, que en las últimas semanas ha avanzado bastante, pero aún tenemos rezagos. Boyacá, Boyacá también fue un departamento que vino de más a menos. ¿Por qué? Porque teníamos bastantes problemas, pero con todas estas medidas de trabajo ya nos queda, nos queda muy poco. Caldas y Huila, que va a ser también una oportunidad la próxima semana de estar en una mesa. Sí, el día 8 de septiembre, señores alcaldes de los departamentos de Huila, Putumayo y Caquetá, estaremos sentados en el municipio de Pitalito, en mesas de trabajo resolviendo problemas. Recuerden llevar toda la documentación y ese día salimos del tema Colombia Humanitaria, si Dios lo permite. Doctora, ahora, hay municipios donde aún hay obras que aparentemente deberían haber sido cubiertas por Colombia Humanitaria y no lo fueron. ¿Qué gestiones se han adelantado en la materia y cómo puede un alcalde o un concejal o el personero o las mismas comunidades tratar de resolver ese problema? Doctor Mesa, usted recordará que cuando inició el proceso con Colombia Humanitaria, pues los recursos aparentemente abundantes. Entonces, tocaba tener una distribución equitativa por la gran necesidad que en ese momento surgía. Así que esa distribución, indudablemente sabemos que no fue lo suficientemente abundante para poder abordar todo. Sin embargo, quedaba condicionado a que estos mandatarios territoriales pudieran en el transcurso de estos años, de este tiempo, conseguir recursos adicionales. Algunos lo hicieron y parte de su compromiso era completar las obras para dejarlas habilitadas, algunos no. Colombia Humanitaria, usted sabe, la Junta Directiva, es quien da los lineamientos y toma las decisiones, ha logrado redistribuir algunos recursos para garantizar, porque nuestro realmente propósito es que la comunidad, que es al fin de cuentas con la que estamos trabajando, pues esté totalmente satisfecha de la intervención. No podemos dejar obras inconclusas y estamos haciendo ese esfuerzo. Entonces, los alcaldes han venido dando propuestas de cómo podemos cooperadamente solucionar y llegar a feliz término con estas obras. Lo importante es la comunicación, estamos dispuestos a estar pendientes y buscar soluciones. Muchas veces también nos hemos encontrado que la problemática es que algunos contratistas han abandonado las obras, hemos orientado sobre las acciones. Fue poco, se engracia del buen ejercicio que se hizo, pero lamentablemente se presentaron casos en efecto. Exactamente, son casos muy aislados, pero los hay. Esos casos se han venido tratando en las mesas de trabajo y se ha logrado que los mismos alcaldes y gobernadores solucionen la problemática. Doctora, hay casos, escuchando acá por el interno algunos temas que plantean alcaldes, hay casos en que ya fueron remitidos documentos en efecto para el cierre de la respectiva cartera, pero no se ha podido. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer para que el alcalde quede tranquilo en que su obra, sus cuentas con Colombia Humanitaria quedan saldadas? Tiene toda la razón y sucede es que estamos convencidos de que los papeles que enviamos ya son correctos, no hay ningún problema. Resulta que aquí surten como todo una revisión y una verificación de requisitos. Muchas veces sucede que no se puede cerrar porque el documento no es legible, entonces hay que devolverlo. O en algunos casos que se ha dado bastante es que FIDU Previsora antes de pagar pues tiene que hacer una verificación y autorización de los cheques. Entonces cuando llama no encuentra al alcalde, no encuentra con quién verificar, eso dilata. Y muchas veces o la firma también de los cheques no coincide y toca devolverlo. Entonces quedan algunos rezagos para cancelar a terceros que muchas veces las alcaldías no se dan cuenta a tiempo y no podemos cerrar porque queda. Como cuando uno en su chequera gira un cheque que no cobran, entonces queda un remanente de recursos que impide que se cierren. Entonces esos no son problemas de fondo, pero sí son situaciones que limitan. Es decir, ahí a los señores tesoreros, señores alcaldes, revisar al detalle cada uno de los documentos que se enviaron, coordinar a través de la oficina de atención que para el efecto tiene Colombia Humanitaria, para verificar si ya se pueden dar por saldada sus cuentas. Exactamente. Adicionalmente, estar pendiente de la correspondencia. Nosotros estamos semanalmente y periódicamente oficiando a todos los entes territoriales informando que hay pendiente. Muy bien, doctora Clara López Arevala, coordinadora de control de Colombia Humanitaria. Su saludo final, su mensaje contundente a los señores alcaldes y que ojalá el gobierno quiera experimentar nuevamente con este modelo de ejecución. Modelo de ejecución, como ya lo explicamos, de abajo hacia arriba. Es decir, desde las comunidades. Realmente felicitarlos porque esta apuesta fue verdaderamente exitosa. Creo que no solo y él va a ser un ejemplo para momentos de emergencia, sino realmente para un ejemplo de buena administración y que sí se puede cuando hay disposición, cuando hay ganas y cuando tenemos un fin que es la ciudadanía en mente. Realmente nuestro lema siempre fue juntos lo hicimos mejor. Y creo que no podemos, en esta etapa final, ser inferiores a ese lema. Porque lo hicimos con ustedes, señores alcaldes, señores gobernadores, y terminamos haciéndolo con ustedes. Creo que el parte de tranquilidad de la ciudadanía es que logramos llegar contundentemente a una solución en esta crisis tan fuerte de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Esta era la doctora Clara López Arevala, Coordinadora de Control de Colombia Humanitaria en el invitado del día. Aquí, en orden y rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Contáctenos en www.procuraduría.gov.co Responsabilidades semanales Llegamos a la sección de las responsabilidades de la semana. Es decir, aquellas obligaciones que en agenda deben tener presentes los señores alcaldes y señores administradores públicos durante la semana que nos corresponde a las presentes fechas. Es decir, las que van del 6 de septiembre al 12 del mismo mes. Recordar a los señores secretarios de Planeación Departamental que deben realizar el cargue a más tardar el día 10 de este mes de los formatos de los servicios de triple A, es decir, de acueducto, alcantillado y asejo. Esto, por supuesto, para evitar las sanciones que corresponden administrativamente por el no reporte, sin contar las consecuencias en materia de certificación para los respectivos municipios. A los señores secretarios de Educación, el 10 de septiembre, recuerden, 10 de septiembre, deben reportar la información sobre la nómina y el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones en Educación. Esto dentro del Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media, CINEB. Señores secretarios de Educación, pasen revista que sus señores secretarias, los señores técnicos, hayan incluido los reportes que les corresponde de acuerdo a la ley. Ahora, los señores secretarios de Salud o los directores de los departamentos administrativos de Salud, recordarles que a 9 de septiembre, deben entregar el informe de novedades de la base única de afiliados al régimen subsidiado en el Ministerio de Salud. Esta actualización de la base de datos de los afiliados es muy importante para que no tengamos los problemas que a diario tenemos de tener que recurrir a tutelas para que tengan servicios nuestros habitantes. Los señores alcaldes y gobernadores deben tener presentes que deben publicar la totalidad de los procesos contractuales, como lo hacemos cada semana. Este es uno de los temas más importantes para la Procuraduría y para todos los ciudadanos. Reportar todos los procesos contractuales, todos los convenios interadministrativos, es decir, todas las formas en que se ejecuta el recurso público a través de la base de datos del SECOP. E igualmente, la publicación de los conocidos planes de compras. Todavía tenemos un 20% de los alcaldes que no han reportado los planes de compras. Se requiere entonces que completemos esa información lo más pronto posible. De otro lado, recordar al Gobierno Nacional, desde esta ventana, que a partir del 6 de septiembre se inicia el cumplimiento de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información. Es decir, a partir de esa fecha, todos los ciudadanos pueden ver en las páginas web de los respectivos ministerios toda la información que corresponda a la gestión del respectivo ministro o director de departamento administrativo o gerente de una entidad nacional. 6 de septiembre es la fecha límite para que la ley empiece a aplicarse, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información. Invito entonces a todos los ciudadanos a que se enteren de cómo funciona eso a través de la página web de la Procuraduría General de la Nación, www.procuraduría.gov.co. De esa manera, ustedes pueden tener acceso a cómo funciona la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información. El señor Procurador ha constituido un grupo especial de seguimiento a esta ley. Estas son las responsabilidades de la semana. A los señores alcaldes, a los señores administradores públicos territoriales, recordarles que no cumplir con los reportes que señala la ley necesariamente implica responsabilidades de carácter disciplinario. Para finalizar esta sección de recomendaciones semanales, la píldora de gerencia pública. Señores alcaldes, recuerden y escuchen con atención esta recomendación que les formula el doctor Mario Iván Algarra, funcionario del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría, experto en esta materia de gerencia pública. Escuchémoslo con atención. Señores gerentes públicos, en nuestros programas de gerencia pública vamos a entrar en un ciclo denominado Nueva Gerencia Pública. Y vamos a empezar por decir que en Colombia, uno, si no el principal causante del fenómeno corruptivo, deviene de la carencia de un mecanismo de control integral para el seguimiento de las metas, programas y proyectos estatales, de tal manera que se puedan determinar sus resultados, sus efectos y sus impactos. Señores administradores, prioricemos en nuestras instituciones el logro de esos resultados, de esos efectos y de esos impactos, de tal manera que los proyectos que nosotros siempre hemos tenido en cuenta se logren y lleguen a un feliz término. Muchas gracias doctor Algarra por sus recomendaciones gerenciales. Ya regresamos. Estamos en orden y rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. A continuación, escuchemos entonces las noticias más relevantes de esta semana en el Ministerio Público. En esta ocasión a cargo de la voz del doctor Ignacio Sedano, funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización. Doctor Sedano. Gracias doctor Mesa. La Procuraduría interpuso una acción popular contra el municipio de Malambo, en Atlántico, para proteger a sus habitantes, teniendo en cuenta la delicada situación ambiental y el riesgo que representa para los pobladores de la vereda La Bonga la contaminación de agua debido a la presencia de plomo en uno de los pozos que surten de líquido a la región. Gracias a una actuación preventiva de la Procuraduría, se logró la reactivación del proyecto del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el municipio de Moniquirá, Boyacá, tras casi cuatro años de múltiples suspensiones. La obra tendrá un considerable impacto en el bienestar de los cerca de 22.000 habitantes de este municipio. La Procuraduría invita a personeros, servidores públicos y a toda la ciudadanía a participar en el tercer encuentro nacional del Ministerio Público, denominado Soberanía de Colores por un Desarrollo Sostenible, que se realizará en San Andrés Islas los días 18 y 19 de septiembre. El evento busca generar espacios de intercambio y reflexión en los que el fortalecimiento de la institucionalidad y la atención a la ciudadanía serán la prioridad. Los colombianos, dentro y fuera del país, podrán realizar propuestas y presentar inquietudes o aportes a través del correo webmaster.procuraduría.gov.co y las cuentas en redes sociales de la entidad con la etiqueta numeral Soberanía de Colores. Muchísimas gracias, doctor Ignacio. Estas eran algunas de las noticias más importantes de la presente semana en la Procuraduría General de la Nación. Pero quiero aprovechar el momento para recordar a los señores alcaldes varias de las tareas aún pendientes. A los señores alcaldes de Putumayo, de Caquetá y de El Huila, que el señor Procurador General de la Nación estará el día 8, 8 de septiembre, es decir, el próximo lunes, en la ciudad de Pitalito, en una mesa de resolver problemas, de solución de conflictos. ¿De qué se trata esta tarea? Básicamente, sentar con los señores alcaldes al gobierno nacional y resolver los problemas de ejecución de recursos en regalías, problemas que tengan señores alcaldes en vivienda, que tengan en agua, que tengan con invías, que tengan con Colombia Humanitaria. Ese día, aspiramos a resolver muchos de los problemas que impiden que los señores alcaldes ejecuten oportunamente sus recursos. Estará también el Ministerio de Agricultura con la revisión de los proyectos del famoso Pacto Agrario. Estas eran algunas de las noticias más importantes de la Procuraduría General de la Nación en la presente semana. Estamos en orden y rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Únete a www.facebook.com slash Procuraduría General. Que no le pase a usted. Hemos llegado al espacio netamente preventivo de orden y rectitud, en el que le contamos a los servidores públicos y mandatarios del país un caso de falta disciplinaria. Aquellos casos que en la administración pública llegan a ocurrir y que lamentablemente terminan en sanción disciplinaria y en algunas ocasiones, como lo veremos hoy, incluso con responsabilidades de carácter penal. Hoy tenemos un ejemplo que nos trae el doctor Ignacio Sedano, quien nos cuenta un hecho de la vida real y que no le pase a usted, señor administrador. Bienvenido, Ignacio. Cuéntenos. Gracias, doctor Mesa. Esta semana tenemos un caso de gran importancia y de gran interés para los alcaldes de nuestro país. En efecto, se trata de un alcalde quien acepta firmar acta de recibido de cantidades de obra de un contratista que en realidad no había concluido con la totalidad de los metros cúbicos que el acta afirmaba. El acta, suscrita por el alcalde con la excusa por parte del contratista de que requiere ese trámite para continuar la obra y pagar a los proveedores a los cuales les adeuda. Una vez suscrita el acta y recibido los recursos, el contratista desapareció y nunca concluyó las cantidades de obra. Este alcalde fue investigado ante queja formulada por los veedores ciudadanos y posteriormente destituido e inhabilitado por 15 años. Muy bien, interesante, doctor Ignacio. A ver, se trata entonces del alcalde fue engañado por el contratista. Le hizo firmar el acta de haber recibido la obra, pero no fue así. ¿Eso es verdad? Sí, doctor Mesa, en efecto. Más aún, las responsabilidades no terminan sencillamente en lo administrativo, puesto que este alcalde fue investigado y sancionado penalmente. Muy bien, y la plata se la llevó, se la raptó el señor contratista. Muy bien, señores administradores públicos territoriales, que no les pase a ustedes. Hasta pronto entonces y recuerden, orden y rectitud es el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que llega a ustedes a través de Señal Radio Colombia y de las emisoras comunitarias del país. Un especial agradecimiento al personal de RTBC, a Jaime, a la doctora Indira y a todo el equipo que semanalmente nos acompaña en la construcción de este programa. Muchísimas gracias y hasta pronto. Aquí termina Orden y Rectitud El programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la Administración Pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.